No eres como no eres, no eres como hombres, soltos, no hombres como hombres, no caso bailar, vengan, a golpe de jueves el niño, a un maestro. La luz desde el cielo de mi Andalucía, es como el reflejo de un fino cuchillo, y hasta la guitarra de mi brazo, con el sortilegio de algún cuantanguillo, su luz como risa de alegre campana, en la maravilla de su esplendor. Y eres como una copla, que a la iglesia desgrana, bajo la mirada de su carosol. Cielo Andaluz, entre las cruces de mayo, el que quedó, de alegres risas mi patio, mi hielo Andaluz. Incomparable esplendor, bajo tu lucero, son dos bandoleros, ojo de un rostro español. La fiebre en la sangre, el alma en los sols, el luar por la luna, el vino y la caña. El que no ha vivido, la noche andaluza, que no diga nunca que vive en España. Que no diga nunca, que ojo alguna cosa, ni diga tampoco que sabe querer. Si mi luz ha embriagado, de noche andaluza, mirando a los ojos, me agudo la mujer. Cielo Andaluz, el de las cruces de mayo, el que llenó, de alegres risas mi patio. Cielo Andaluz, incomparable esplendor, bajo tu lucero, son dos bandoleros, ojo de un rostro español. Cielo Andaluz, de incomparable esplendor, bajo tu lucero, son dos bandoleros, ojo de un rostro español.